La Banda Sinfónica Municipal reestrenará el domingo 27 de noviembre en un concierto programado en el Auditorio de la Diputación Provincial, el himno de la Bellea del Foc. La pieza será cantada por el coro del Teatro Principal. El día 27 de noviembre en el Hada se va a estrenar, no se va a estrenar, se va a reestrenar después de tanto tiempo el himno a la Bellea y ese concierto se va a grabar y lo vamos a donar a todas las hogueras que quieran tener ese himno con el concierto que vamos a realizar el 27 de noviembre en el Hada. Originalmente la partitura de Luis Torregrosa y con letra de José Ferrandiz Torremocha se escuchó por primera vez el 22 de junio de 1933 en la Plaza de Toros de Alicante con motivo de un desfile de las belleas de los 32 distritos y de las bandas de música en el coso taurino. Esta idea surge del año del verano del 21 que hicimos un concierto en la Plaza del Ayuntamiento en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de López Torregrosa. López Torregrosa es el autor del himno de la Bellea. Ese himno de la Bellea se tocó solamente una vez que fue el 22 de junio en Hogueras en 1933 y desde entonces ha permanecido guardado en un cajón. En este mismo concierto se recordará el centenario del nacimiento de Moisés Davia, quien fue director de la banda municipal de Alicante y quien compuso diferentes piezas de hogueras como Boda Alicantina o Hoguera de Calvo Sotelo. El concierto del 27 de noviembre será el primer acto de las hogueras al que acudan las nuevas belleas del FOC adulta e infantil 2023 y sus damas de honor.